Todos sabemos que tu marido era un inepto, pero deje de creer que te lo hizo en un foro, pues... Es tan difícil, ¿no? El gobierno de mi millhouse, o sea, de mi marido, siempre estuvo, pues, viendo por el futuro de México, ¿o no? Pero... ¡Ah! 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 ¡Tomo le duele! Mira, sí, déjate ayudar un poquito, junto a ti el ve de excruido y lingüístico... Y bueno decirle, sin temor equivocado, que todos esos millones pueden evidenciar cada orilla, cada ladrillo, cada kilo de cemento se mexica, y cada litro de pintura cómez, de esa, su casa, mi casa. ¡Es ella más que yo! ¡Echa, echa, echa!